El campo tiene mucho más para dar todavía. Nosotros tenemos productos de altísima calidad en todo el país. Tenemos que hacer las cosas necesarias para que esos productos de altísima calidad lleguen a precios competitivos a la mayor cantidad de góndolas del mundo. De esa manera, si llegamos a valores competitivos con esos productos de alta calidad, en muchísimos casos empatamos y en muchos otros vamos a ganar. El paso de volver a la normalidad en las relaciones del sector privado y del sector público en una agenda de trabajo conjunta es también un paso hacia la competitividad.